Hola mis niños de Quinto, ¿cómo están? Este video es para que ustedes conozcan la fase de exploración de historia. Este video es para los niños de la sede urbana y los de la sede rural. ¿Listo? La debida entrega a cada una de sus debidas profesoras. Para el día de hoy tenemos un objetivo, es identificar las diferencias que hay entre los movimientos políticos como lo son los conservadores y los liberales. Para poder realizar esa identificación, nosotros vamos a trabajar una rúbrica. Esa rúbrica es interpretación de imágenes. Yo les voy a dejar una imagen junto a este video para que ustedes la analicen, miren qué se les ocurre, qué pasa con esa imagen, y tengan en cuenta lo que vimos el bimestre pasado sobre las diferencias y similitudes de los conservadores y liberales, para que de esta manera puedan hacer una copla. ¿Listo? Cuando tengan su copla bien armadita, le toman una fotito, me la envían a mi correo a más tardar el 4 de mayo. Tengan en cuenta que deben tener anotado en su cuaderno la meta de comprensión. La meta de comprensión para este segundo bimestre dice lo siguiente. Categorizar los cambios generados a partir de los acontecimientos ocurridos en la historia de Colombia a comienzos del siglo XX. ¿Listo? Basándonos en eso, va a ser el trabajo del segundo bimestre. ¿Listo, chicos? Si tienen alguna duda, pregunta, inquietud, por favor, hacérmelo llegar a través de Cibercolegios o de mi correo, que con muchísimo gusto yo les voy a contestar. ¿Ok? Listo, niños, no es más. Les mando un abrazo fuerte y nos estamos viendo. ¡Chao, chicos!